y hoy este día vamos a trabajar en este honda honda core principalmente vamos a trabajar en él por dentro para eliminar el mal olor de los asientos y para la eliminación de olor ya tenemos lista la máquina de extracción el de grisel los aromas los eliminadores de olor y el extractor vamos a darle ahora vamos a tallar los sillones donde tiene más suciedad para que vayan quedando listos para cuando le pasemos la máquina de inyección vamos a tratar de quitar las manchas para suavizar el trabajo con eso vamos a ocupar el líquido especial para sillones y el cepillo y ahora con la máquina de extracción vamos a amputar a la barrera ahora bien ya limpiamos los los asientos ahorita están se están secando ya quedaron limpios los asientos ahora vamos a eliminar el olor con éste con esta bombita de mawayers ya aprendí el carro y puse el aire acondicionado ahora vamos a encender la bombita y dejarlo por 10 minutos que haga su trabajo con el aire acondicionado con el aire acondicionado ahora vamos a limpiar los rines para que vaya quedando el carro ya para que vaya quedando el carro ya ya quedó listo ya terminamos ya terminé de lavar los asientos y el carro por la parte de afuera ya está listo, ya se eliminaron las manchas y se eliminó el mal honor que tenía el carro y ya quedó listo para la entrega ya nada más esperaba que venga la clienta a recogerlo y ya quedó como nuevo otra vez al que sigue vamos y ya está listo